No, yo he tenido algo que me cuenta. Sale a ganar y estallar con el río y te dan ganas de perderse. Llama a la gente, sale a bailar. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia. La gente, sale a bailar y no parece que estén de malas, aunque mantienen cierta distancia.